A Correr Cuando te recuerdo me pongo muy triste Y esta cumbia dice que siempre te quiero Cuando te recuerdo me pongo muy triste Y esta cumbia dice que siempre te quiero Cuando te recuerdo me pongo muy triste Y esta cumbia dice que siempre te quiero Yo pienso en la noche cuando tú te fuiste Por eso te canto esta cumbia triste 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 Esta cumbia triste